Amor Amor Mi adolescente, que me golpeó muy fuerte, tratando de escapar Camina entre la gente, mi amor indiferente Tratando de olvidar Ya no huyas por favor Pugitiva de mi amor Quiero ser tu adoración Pugitiva de mi amor Ya no huyas por favor Pugitiva de mi amor Quiero ser tu adoración Pugitiva de mi amor ¡Eso! A bailar, a bailar, a bailar Con sentimiento chiquitita Camina entre la gente, mi amor indiferente Pugitiva de mi amor Quiero ser tu adoración Pugitiva de mi amor Pugitiva de mi amor Quiero ser tu adoración Pugitiva de mi amor Pugitiva de mi amor Pugitiva de mi amor Pugitiva de mi amor Pugitiva de mi amor